Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar acá en este nuevo video. Hoy estoy desde la terminal del sur y nos dirigimos hacia el Páramo del Sol. Páramo localizado en el municipio de Urrao. Se encuentra localizado en el suroccidente de Antioquia. Entonces, para llegar a este lugar tienen que llegar acá a esta terminal y el costo aproximado de Medellín a Urrao está alrededor de 38 mil pesos colombianos. Alrededor de 8 o 10 dólares. Entonces, estoy acá con ese grupo que está ya ubicado. El líder de este grupo de caminantes se llama Jorge. Su grupo de caminantes se llama Tribu. Es un grupo de caminantes excelente, se lo recomiendo. Les voy a dejar en los enlaces sus redes para que lo sigan y se lo recomiendo. Entonces, acompáñenme a esto ya. Hola, muchas y muchachas. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Bueno, les comento que lastimosamente los videoclips que tomé durante mi ascenso hacia el Páramo del Sol no registraron un buen sonido. Así que, ante esta situación, y que no es ningún impedimento, les voy a mostrar igualmente algunas imágenes contándoles parte de mi relato y experiencia que tuve cuando estaba ascendiendo hasta el lugar. También les voy a mostrar algunos videoclips que afortunadamente sí registraron un buen sonido para que sepan detalles de cómo me fue cuando estuve en ciertos sitios y también describiéndoles parte de los paisajes geológicos hermosos que puedo observar en este lugar. Así que, no siendo más, les voy a mostrar parte de este video y cualquier comentario o duda me lo hacen saber en mi canal de YouTube. Así que, muchas gracias por acompañarme y espero que lo disfruten. Para la salida hacia el municipio de Urrao, nos tardamos aproximadamente 3 horas y media debido a que, durante la salida de Medellín, hubo mucho tráfico. Pero afortunadamente, llegamos sin ningún inconveniente a nuestro lugar de hospedaje en este municipio, el cual se llama Hotel Colonial, un lugar acogedor con buenas instalaciones y camas cómodas para poder descansar lo mejor posible. Nuestro itinerario el otro día era despertarnos a las 4 y media de la madrugada para estar listos en las afueras del hotel, esperando a que un microbus nos trasladara hacia la zona de entrada del páramo. Una vez llegado al sitio de entrada, descargamos nuestro equipaje para ser trasladado hacia la zona base del campamento. Algo clave para tener en cuenta es que, en la entrada de este lugar, se ofrece el servicio de traslado de equipaje por la comunidad local, a través de mulas y caballos. Sin embargo, puedes llevar tu propio equipaje sin ningún inconveniente. Una vez llegado hacia el sitio de entrada, caminamos unos metros hacia adelante, cercano a una quebrada, para empezar nuestro calentamiento físico. Con el objetivo de no sufrir alguna lesión durante nuestro ascenso. Adicionalmente, fuimos retados a permanecer con la boca cerrada durante una hora mientras ascendíamos para que nuestra respiración solamente fuera por la nariz. Debido a que con este tipo de respiración oxigeras más tus pulmones y no requieres consumir tanta agua. Un tipo de respiración que aún sigo aplicando aún en mis actividades físicas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya llegamos a un paradero para desayunar. Se llama Las Brujas. Y hemos recorrido más o menos una hora de camino. Entonces, vamos a desayunar y hasta el momento nos ha ido muy bien el recorrido. Este es el tramo más plano, por decirlo así. Ahora vamos a tener una pendiente un poco más pronunciada y nos vamos a exigir un poco más. Y bueno, aquí estoy con el grupo, conmino antes. Estamos desayunando y bueno, espero encontrar colibríes. Es un lugar muy rico en colibríes y flores y bueno, espero encontrar cosas muy bonitas. Mientras realizamos nuestro ascenso, tuvimos la oportunidad de observar grandes paisajes con un colorido verde muy fuerte y también algunas características geológicas muy interesantes, como lo son, por ejemplo, las terrazas aluviales, las cuales corresponden a antiguas zonas donde corría un río o quebrada, formando sobre el paisaje escalones compuestos por diferentes fragmentos de rocas. Cada vez que íbamos ascendiendo, el camino se ponía un poco más pantanoso debido a que estábamos cada vez más cerca a la zona de Parán, donde las lluvias son constantes, casi diarias. Por tal motivo, tuve que sacar mis habilidades de caminante, que desafortunadamente no funcionaron. Cuando finalmente nos estábamos adaptando el camino, llegamos a la zona de Frailejones, un tipo de planta muy común encontrada en las latitudes del ecuador, precisamente en los países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Este tipo de planta se encuentra en altitudes en promedio entre los 2.900 metros y 5.000 metros con respecto al nivel del mar, jugando un papel muy importante en el ecosistema porque sus hojas tienen la capacidad de almacenar gran cantidad de agua, siendo en conclusión unas esponjas de agua. Estas plantas se han visto afectadas por el cambio climático, y explotación de recursos minerales, ameritando una gran importancia a nivel mundial. Por tanto, Colombia es considerado como uno de los países más importantes con este tipo de ecosistemas, siendo protegidos por la ley. Adicionalmente, el páramo del sol contiene una de las áreas más grandes de Frailejones en Antioquia, siendo una zona importante para su conservación y regulación debido a que regula las fuentes hídricas que supren a los animales y comunidades del sector. Bueno, acabamos de llegar al lugar donde vamos a acampar. Estamos a 3.700 metros en el del mar. Les voy a mostrar el paisaje que estoy viendo en este momento. En el fondo, como pueden ver, están las lagunas, algunas lagunas sobre esas planicias. Se supone que aquí, en esta zona, fue un glaciar, perdón, antiguamente. Entonces, por eso encontramos hay veces como esas formas tan suavizadas, porque probablemente parte del hielo que hubo acá acumulado estuvo en este sector. En este momento, en este momento estamos buscando una zona para acampar. Aprovechando que no hay casi gente, pero más tarde empieza el mismo así. Entonces, vamos a escoger el punto en específico. Y me pasó un pequeño accidente. Voy a tratar de no mostrar mucho subiendo. Entonces, esto pasa 6 veces. Pero bueno, eso es lo bonito de estos lugares y de estas experiencias. Acabamos de llegar a un lugar que se llama la Piedra del Oso. Este es el lugar donde vamos a acampar. Aquí está el grupo. Esta es la carpa. Y este es el lugar donde vamos a acampar. Y bueno, nos tomó en total 8 horas llegar acá. Íbamos un paso suave, la verdad. Pero fue muy entretenido. Y el clima está bien. Está un poco nublado, pero no ha empezado a llevar. Ya naceremos con otro día de ascenso hacia Alto Campanas. El lugar más alto del Páramo de Prontín, que son 4.000 metros. Entonces, no tengo niña. Bueno, estamos en este segundo día de ascenso al Páramo del Sol. Debo confesar que ayer fue una noche un poco compleja porque resulta que las mulas que fueron contratadas para traer el equipaje no llegó. Entonces, no llegó el equipo adecuado para protegernos del frío. Pero bueno, son experiencias. Son experiencias que uno aprende de eso y bueno, a disfrutarse. Eso es lo más importante. En este momento ya estamos ascendiendo hacia Alto Campanas, el punto más alto del Páramo. Y aproximadamente lo vamos a gastar 3 horas. Entonces, claves para venir acá. Un buen equipaje impermeable contra la lluvia. Porque en cualquier momento puede llover. Y aparte de eso, un buen abrigo para protegerse del frío en las noches. Es lo más importante. Obviamente una carpa impermeable para que te proteja de la lluvia. Porque eso fue lo que sufrí en parte de mis compañeros ayer. Pero bueno, vamos con toda. A disfrutarse este camino. Uy, se me enredó. En ese momento estábamos con una altura considerable. Entonces, alrededor de 3.500, 600, 700 metros. Y nos dirigimos hacia esa montaña, pero hacia atrás. Que sigue ascendiendo mucho más. Entonces, es el recorrido que nos falta. Y ya casi vamos a llegar. Mientras íbamos ascendiendo cada vez más hasta el sitio de destino, nuestro cuerpo se vio retado por la altura, exigiéndonos cada vez más en nuestra respiración. Pero esto no fue ningún inconveniente, debido a que el paisaje no se recompensaba con una hermosa vista. Como lo fue en este caso, tener la oportunidad de observar un hermoso valle en forma de U, el cual se asocia a una geoforma glacial. Algo que me deleitó a simple vista. Como también algunas lagunas que se veían desde la zona donde estábamos acampando. Bueno, ya estamos llegando acá. Páramo del Sol, alto. Campanillas. Campanas, perdón. Y por fin lo logramos. Ahí está el camino. Donde esas personas, allá al final, ese es el sitio más alto. Entonces, lo logramos. Después de una mojada de ayer. Mucho frío. Y con este pantalón. Pero bueno, una gran experiencia. Y ya hemos llegado, señoras y señores. Cerro Campanas. Campanas. Esa no es este camioneta. Es una de allá, ¿no? Entonces, este es el recorrido. Bueno, y él es Jorge, líder de tribu. Lo acompaña. Asisten en esas camionetas, son geniales. Yo sé que les va a gustar. Les voy a dejar debajo de la pantalla el link para que ingresen. Muchas gracias, United. Bienvenidos al Páramo del Sol. El palco del sentido que hoy esperamos un hermoso atardecer. Un colchón de nubes que la madre tira nos va a regalar. Para conectar con este espacio tan hermoso. Ya ven, para que vengan. Y obviamente contribu. Entonces, los recomiendo totalmente. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contemplar el atardecer. Estoy un poco alcanza. Pero bueno. Y efectivamente, tal como lo comentó nuestro guía Jorge, fuimos a ver el atardecer. Una experiencia única que me permitió contemplar los diferentes colores que exponía el sol cuando caía sobre las montañas del occidente antioqueño. Teniendo la oportunidad de contemplar el río Ataracto. Un río de gran historia en nuestro país. Y así, con estas hermosas panorámicas, finalizo este video. Alcanzándoles a mostrar lo que se pueden encontrar subiendo a este sitio. Y permitiendo desconectarse un poco. Y lo más importante, conectarse con ustedes mismos. Gracias. 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 Gracias.